¡Suscríbete al canal! No, no puedo. A ver, a ver. ¿Messi y la Champions? No, ¿eh? No. ¿Ahora mismo no? Bueno, sí, claro, pensaba en el Barça, claro. ¿Messi y la Champions? Sí. ¿Messi y el Barça y la Champions? No. Hostia, Gil Moldi. ¿Me vas a poner a Mimi? Hostia, la música de la Champions, tío. Vale. Ay, mierda, me confundí. Quería poner a... al Gardebois. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Me encanta, ¿eh? No es muy efectivo, le quita tres cuartos de la vida. Vale. Voy a petear el chocolate otra vez. Hola, Chilo, ¿cómo estás? ¡Joder! Lo que quita, loco. A tu casa. Vale. Mook. Para el Mook. Amel, venga. De reboto. Ahí está. Tindereis. ¿Qué es eso? Tindereis. Tipo fuego. Pues... Vamos a quitarlo. ¿Abre hoy? Bueno, igual no. Pero piensa que solamente abre hasta las seis. Es igual por eso. Pero vi un día que no abrían. Pero lo ponen en la web. O sea, si buscas en Google la peluquería, te sale su horario. O en páginas amarillas o páginas gallegas. ¿Pero qué es eso? ¿Bro? Ok. ¿Qué es eso? Planta. Debo sacar este igual. ¿Y la guarda qué tipo he dicho? No, me equivoqué. Mierda. Soy gilipollas. Lúpido. Hostia, qué poco lo he quitado, ¿no? ¿Lo mato? Lo mato. Vale. 61. Nada, mamadésimo. Estoy hecho un pecho frío. Sí. Vale. Es increíble, pero no se me da. Quédate con esto y no le ves al cristiano de esta derrota. Balón. Suu. Joder. Ahora. A veces se pone loco, ¿eh? Cuando salgo. Igual está por aquí. Por aquí no me. Debería hacer algo con mi vida. Tal vez me saque un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Que dicen que salen muy baratos. Le acabo de dar mil vueltas a un guiri en mi taxi para sacar unos pokébrus extra. La culpa es de Uber, que me quita el trabajo y me fuerza a tomar estas medidas. A FEDER SINIZ PARKANASIL GIDER SINIZ. A estos catalufos no hay quien se entiende. Si el entrenador Simeone no jugara siempre a subirse a la defensa, ya habríamos ganado la liga. ¿Te he dicho ya que soy vegana? Ah, vale. Esta sí. Ah, vale. Esto debe ser el retiro, ¿no? ¿Y por aquí? Vaya resacón que llevo. Joder, pero es mal que he pillado churros para que mis padres no se rayen. Hostia, esto es muy grande, ¿eh? Dios mío. Me agobia. Si ya era el gran de Barcelona. ¿El Rubius? ¿Cómo? Muy buenas, que trite del señor. Desde que... Desde que Mangel lo está dando un poco aburrido. Estaba a punto de irme a una quedada en Plaza Iberia, pero creo que prefiero combatir. Vale, bien. Ya, nada deja... Nada me sorprende ya. Youtuber Rubius. Vale, me va a reventar, ¿verdad? Chuzos. ¿Cómo que chuzos? Chuzos. 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 Es tipo hielo. Tierra. Hostia, más muy guay y duro, ¿eh? Es que me lo mata, tío. Pongo algo de tipo tierra, me lo mata. Me cago en todo. Me va a reventar, ¿eh? ¿Cómo le he matado yo a esta cosa, tío? Es que es tipo hielo, entonces este no hace nada. Y ataque a este tipo tierra, me revienta a este, porque es el veneno. Igual este es el que menos... No sé, al que menos hace. Bueno, vale. Madre mía, Cracky, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué planta? Volador, digo. Hoja aguda. Vale. Vale. Vuela alto, Cracky. Y lo cambia. Vaya, tu casa, tu casa. Ok. Incinerar. Vamos a ver. A ver si me lo explota tu ataque, tío. Surf. Vale. Vale. A tu casa. Ok. ¿Cómo, cómo? Cañón de prueba. ¿Qué es eso? ¡Uh! Utiliza los cañones de sus manos para disparar algo a presión a costa de erudir su defensa. Uf. Uf. Es que esto... Cuidado, ¿eh? Tiene mucho daño. Pasa que lo de bajar su defensa no me gusta. Lo de bajar la defensa no me gusta. No me gusta. ¿Qué hago, tío? A ver, lo que puedo hacer es olvidarle esto. Y más adelante se lo puedo enseñar otra vez. Porque tengo la MT de pulso hombrio. Entonces, creo que voy a hacer eso. O sea, son ataques similares, hermano. Y este es un poco apotente. Mira, le voy a enseñar esto ahora. Y si está, se lo cambio más adelante. Decidueye. ¿Qué es eso? Decidueye. Ah, es el de antes. Es tipo... Tipo planta, ¿no? Lo voy a dejar a este. Ah, el ven esmonador también. Mierda. Yo voy a hacer bombido. Bueno. Lo mato, lo mato. Vale. ¡Pikachu! Qué peria que no tengo a Melesito, tío. Bueno, vamos a envenenárselo. Se lo enveneno. Ya daría. Facilito. Surf. What the fuck. Pues nada, ya gané. ¿Puedo tener surf, Pikachu? ¿Qué cojones? Vale. ¿Quieres una Fanta? What the fuck. Eres muy fuerte. Tendré que darte algo de dinero para el partner. ¿Y en mil Pokéuros? Suscríbete. Me acaba de dar... Me acaba de dar cien mil Pokéuros. ¿Era coña? Tenía este dinero antes. No, no. ¿Cómo? Este es mi auto de Rubius. Oh, tía. Bueno, nos faltan... Ir al retiro. A conseguir. ¿Qué era? A robarle el móvil a un niño. ¿Y lo otro qué era? Ir a buscar un... Medralla. ¿Sabes cómo va el tema del... Cruising por aquí? Me gustaría iniciar... Oh, no. La vida es como el Minecraft. ¿Followcafteas o la dejas? Niño, rata, borja. Toque de Baru. Bueno, esto es eléctrico, ¿eh? Supongo. Vale, 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 vale. ¿Lo mato? Vamos. Tío, qué pesado. Campo eléctrico. Ok. Sigo al Rubius y los 100 subs. Mi madre me dijo que no aceptara caramelo raro de desconocidos. Este todo era sol caído. Vale. ¿Qué cojones? ¿Cómo hay hierba aquí? Y la ciudad. A ver. Hostia. What? No lo mates. Dios. Odio mi vida. ¿Por qué lo mato siempre? Oye, ¿qué es esto, tío? ¿Qué podemos ir aquí, no? Pasa que si le hago otra vez lo mismo, lo mato. Y no quiero eso. Eso lo puedo capturar. Venga, hombre. Tú quieres. Let's go. Vale. Bueno, ya iré a buscar Pokémon. Si no, lo acabo nunca, tío. He visto un Groleth por el parque. Será Argos. No, tío. Oh, no. Dicen que va a aparecer un legendario en el Pokémon GO Tour. Esa incursión. No, tío. ¿Cómo que Argos? Otro Pikachu. Tío, ¿qué pasa con el Pikachu en este sitio? ¿Qué pasa con el Pikachu en este sitio? Raticate. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Yo creo que puedo dejarlo. Venga, vamos a meter a... Zoglux. Ah, bueno. No sé por qué pensé que tenía un ataque tipo de lucha gol. Me he pelado ese equipo. Hostia. Me lo va a matar, tío. Qué mala idea fue esto. ¿Quién tenía el fero al camarón? Le regalé un turno, tío. Sí, todo. Joder, aquí tengo además. Y no lo mata. Bro. Bro. ¿Danspars era tipo bicho piedra? ¿Puede ser? No sé por qué me suena. ¿De qué tipo es? ¿De qué tipo es? ¿De qué tipo normal? No sé por qué pensaba que era tipo... Tipo bicho. Carga de dragón. Madre mía. No está la mamá, ¿no? Le di cinco estrellas a bocadillo. Oye, ¿te tipo es buena más que la skin que han sacado nueva del Fortnite? ¿Puedo desear una foto para el Instagram? Parece que este niño tiene un móvil bastante de pino. Es la ocasión perfecta para quitárselo. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¿Sientes que has hecho la justicia en este mundo? ¡No, hombre, no! Está feo. Está feo, ¿eh? Voy al infierno. Vale, o sea... Ahora solo tengo que ir al chino. Y conseguir metralla. Que ya verás tú como hay metralla un chino. Ok. Me veo. Igualmente voy a revisar qué más hay por aquí por el retiro. Mike Alps. ¿Has probado a pescar en este lago? Salen cosas muy interesantes. Si es que los mejores Pokémon de tipo agua están en Madrid. A ver. Bueno, espera. Voy a quitar el primero. Voy a quitar el primero. A ver. Voy a ir a pescar hasta que salga algo. O igual es que no están en nada. Por eso es el chiste, ¿no? Viendo esos Minecraft los pobres que están ahí medio... ¿Moribundos? Uh. A ver. Se escapó. Me cago en. Ah, que tenía que darle. Es verdad. Venga, bro. Solo uno. A ver. Me pudo vacilas. Bueno, a ver. Cuidado. Que esto no somos un nivel y tienes un Yalados, ¿eh? Poca coña. Poca coña, ¿eh? Me cago en todo. Pero ¿por qué le quito tanto? Pinche pez. Inútil. Pinche pez inútil, tío. Me voy a meter el primero a... Oye, me cunde, ¿eh? Voy a meter de primero a este y no duermo. Y así lo puedo con otra más fácil. Va a ser un Minecraft, ¿no? Hostia, es que está al nivel de mi equipo, ¿eh? Cuidado. Poca broma. Pero son tan inútiles. ¿Es en serio? Pero, Dios mío. Que no le hago nada. Joder. Pero, ¿por qué explotan tanto? Venga, hombre. No te mueras. Es que ya no sé qué hacerle. Esto lo mata también. Pues nada. Bro. O sea... ¿Con qué le puedo dar que no lo mate? ¿Con patada baja? Es que igual lo mato también. Es que son inútiles, tío. Todos piensan que tienen mucho daño. Igual con patada baja, que es el más débil del que tengo. A ver. Con patada baja igual no lo mato. Un datini. ¡Bre! Ay, que lo mato. No. Tengo que... Lo tengo que... Ay, no lo quiero dormir. Soy gilipollas. Qué guapo. Quiero un datini. Quiero un datini. Lo cambio, lo cambio. Era este. Ay, 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 ay. Es que no puedo hacer daño, tío. Cualquier ataque que le haga lo mato. Le llevo 30 niveles. Qué guapo. Ah, o sea que no puedo dormir. Qué maravilla. Venga, Dratini. Ven conmigo. No os voy a parcaturar, ¿no? Tío. Sí, una Master Ball. Quiero un datini. Lo malo es estar 30. Ay. Bueno, mientras me haga eso, estoy bien. Venga, hombre. Es que tampoco le puedo dormir, el cabrón. Porque se despierta. Joder. No lo voy a caturar, ¿eh? Me jode, pero no voy a poder, tío. Porque lo quiero dormir. Y se despierta. Ah, no. Está dormido. Está dormido. ¿Por qué se despierta antes? No lo tengo nada para paralizar. Me encanta. Me encanta. Qué mensaje salió. Me encanta. Ni de coña. ¿Qué es eso? Se parecen Nijimaw en estos Pokémon, tío Lo voy a matar, ¿no? Ah, pues no Vale, 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 vení guacho Bueno, acabo de gastar Como 10 Ultra Balls En capturar a Dratini, pero no me arrepiento La pena es que está el 30, tío Lo que cundía tener un Pokémon Un Dragonair, ¿qué? Lo que cundía, tío Lo que pasa es que está el 30 Tendría que subir el nivel un montón Soy un maestro en Pokémon GO Siempre me salen unos gamitos excelentes Vale Bueno, todo esto me cunde Son combates Para subir el nivel Que pesado el Volvado Emulga ¿Qué es emulga? Ah Esto que es normal o el eléctrico Eléctrico o volador Voy a quedar base Vaya por Dios Es que claro El jaguar ataque tipo tierra No da peta La clave sería tipo roca Pero no tengo nada de tipo roca Ese es un fallo Que tiene mi equipo No tengo ningún movimiento De tipo roca Y eso cunde Voy a petar aquí Le doy Capitatos Pues no No, no es buena idea Bueno, me lo va a matar Pero bueno No, no fue buena idea Mira, lo enveneno Lo enveneno y se va a tomar por culo O sea, nema Venga, a tu casa Y tanqueamos Y listo Se va a tomar por culo solo Vale Yo me agobio Tanto combate Lo voy a matar No quiero No se le ha puesto Vale Lo duermo Y le vuelvo a hacer Lo de antes Uno más Y ahora Y ahora sí Vení Vale Ok Y esos Me había quedado Con un tío de internet Para una raid ¿Dónde se habrá metido? Hay un condón usado Que asco El otro día Había un entrenador Haciendo Petting Con su Pokémon La culpa de todos De Ayuso Como que petting A ellos Las ventas Has conseguido 8 medallas Cojones Tus Pokémon Tienen más huevos Que el Rápidas Espartero Si quieres ir a la calle Victoria Habrá la ruta Que hay en el norte De madre Mírala 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 La puerta de Alcalá Sería ser un entrenador Pokémon como tú Hasta que un Morbón Me pegó un tiro En la rodilla Vale, pues está Abre ya Vaya reseacón Que llevo Menos mal Que he pillado Churros Y aquí estuve Ya, ¿no? Asumo Ah, sí El Rubius Creo que ya lo vi Todo, ¿no? Ah, miento Falta las ventas Siga las corridas Y siga los Tauros Pero no las corridas De Tauros Este edificio Estaría cerrado Si aquí Gobernase el equipo Valemos Hay que eliminar Esta infame Tradición de Iberia Taurear Tauros En Iberia Es una gran tradición Que no te engañan Los probes de mierda Vale, creo que solo me falta esto por ver ¿No? Hostia Antitaurinos La tortura Ni arte ni cultura Putos pero flautas No veis que el Tauros No sufre Además De no estar por nosotros No se extinguiría Taurero muerto Ni piernas Ni brazos Taureros a pedazos Pero Oye, ¿y tú de cuándo estás? ¿Eres entrenador? Ayúdanos a liberarnos Esta mugre Gilipurre No, tienes que Ayúdanos a liberar Este pobre Tauros Ah Y el Tauros Solo dice Tauros No puedes pasar por el Torino A no ser que seas un Tauros Joven ¿Quieres ir a por los animalistas? Para que se tocan huevos ¿Quieres ir a por los Taureros Para salvar a estos Tauros? Ah Para ayudarlos Ah Por los Taureros Para salvar a este Tauros ¿Cómo? Pero si es al revés, ¿no? Supone que estos son los animalistas Y otros los ¿No? ¿Quieres ir a por los Taureros Para salvar a este Tauros? Ah Para luchar contra ellos Pues venga Eres uno de ellos Te vamos a mandar de vuelta A la sede del Pagma De un estoconazo A ver Ah, mira Perfecto Me viene perfecto Vale Vale Si van a ser tipo acero Me sirven Experiencia gratis Hay que ser Taurero Pone el arma en el ruedo ¿No te gusta la banda íbera? Pues toma banderilla Ah, vale Me ha caído todos los dios Vale Ese es tierra ¿No? Solo meto a Camarón Vale A ver Vale 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 Rampar 2 Vale 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 Me noto con nada Vale Falta uno No ves que el Tauros vive mejor que vosotros Te voy a cortar las orejas y el rabo Vale A ver A ver si esto lo mato No? Hostia lo que pega No lo mato igual No lo mato igual Vale gogoat, esta era una era una cabra, ¿no? vale es que es tipo planta tierra dale, Mel no sé, igual meto a este tipo bicho, ¿eh? si es planta joder y crítico debe darte con suerte nada, ¿eh? bro, ¿qué es esto? soy desgraciado pues le hago a pajarosado y le voy a matarlo vale vale hace un perspectivo vale la virgen del rocío está bien, nos vamos pero por la puerta grande parece que Taurus ha cogido cariño quieres adoptarlo ojo siu siu me ha ido el Taurus oh, tía igual si voy con el Taurus me deja pasar por ahí, ¿no? que guay vale, bueno, hemos hecho nuestra buena acción del día va a sacar tengo que curarme y tengo que encontrar dónde está el el chino ese qué nivel es el de Taurus 61, 62 ah, ya estamos a buen nivel cuidado vale vale, se los voy a quitar a estos y se los pongo a él y a él vale, a ver para arriba por aquí estuve ya sí, aquí ya estuve las torres por ahí se va hacia la calle Victoria vale, pero aquí ya estuve estoy muy perdido ahora mismo por dónde llego, tío ¿dónde estará la Plaza Mayor? ¿aquí? ah, vale ah, no, espera sí que estuve aquí ya ah, ¿será esto en la Plaza Mayor? no, no vale pero qué quería que comprara por aquí solo venden metralla, ¿no? ah, este debe ser ah, es este vosotros decir que calidad chino es el miel pero el otro día cené pizza tala bellas y casi explotar el intestino delgado es este tonnillo sateles con 30 tú el casa dos con 40 si tú miras tú trecas un plan comprar metralla he dicho un poque un poqueulo un poqueulo claro claro chido con mi mano chica pero brei va a ter terremoto, ¿no? ah, pues no diggersby no sé cuál es diggersby normal tierra a ver si puedo matarlo con mel qué feo es me cago en su pues efmel cuida surf no, le hago el ataque guapo este cañón de prueba está guapo, ¿eh? cuida la guapo, tío doom spars tipo normal mira, lo dejo tengo esfera oral hoy el victo hago vida ahí está ahí está perdona joclel que tú estás colgándote en mi estilpe acepta eso con mi disculpa metralla vale pues tengo todo ya vamos a curarnos vamos a curarnos y vamos a investigar lo que está pasando por ahí vale aquí un poco primero igual a este vale, pues ya está en teoría ahora vamos ahora vamos aquí eres la hostia bray apenas voy por el tercer carajillo de la mañana y has reunido todo lo que te había pedido pues venga vamos a saltar esta puerta por los aires estaría bien volar el edificio entero con todos los pléticos dentro pero creo que nuestra bomba improvisada no llega tanto vale, ya estaría hostia la vieja ahora sí que sí entré pues a darles una lección con sus capullos de la logia con la integridad de Iberia no se juega torrente cabrón te has ido del bar sin pagar me debes 200 poke euros de whisky dame un segundo poco hombre que me he dejado la cartera en el coche pues nada hostia el congreso otra vez tú estás viendo escaparas con vida mira creo que esta música me la censura youtube así que lo voy a quitar uy vale tumbido vale lo de promulgación que hace mil mil 82 toxic croak vale le meto a a mel venga terremoto si era ve tipo veneno no está guapo todo ese croak pero debería matarlo vale y crítico además perfecto F la puerta está bien bloqueada como te pones el entrado otra vez pero vale ahora hago esto porque básicamente luego es un coñazo tío si quiero si quiero quitarle el sonido porque lo dejas y luego es una te pone youtube ah derechos de autor y hay que esperar una hora para que lo elimine digamos eso si no le quito yo el audio directamente vale joder y falla a vermel y si le hago por un tío cruel no lo mato no le quita mucho no pensé que no pensé que no lo quita hablando joder deja de retroceder mel vale lo curamos grims este era como un ogro me acuerdo grims ogro tipo siniestro hada siniestro hada no sé que le hace daño la tabla de tipos al tipo de que le hace daño mira voy a meter a la clock y le voy a meter una llamarada y que se joda ya está ya ni por la pereza de andar a pensar ¿ves? la clave lo quemas le metes eso ya está a su casa no hace falta más mira chao vale has entrado como un elefante en una cacharrería ahora vale a ver te lo advierto por última vez Bray vete a casa y deja de tocar los narices te he dejado con vida por respeto al profesor félix lo que está a punto de ocurrir aquí dentro cambiará Iberia para siempre si decides seguirnos no habrá más oportunidades te borraremos el mapa más miembros ¿crees que puedes hacernos frente ahora que tenemos en T y prepárate hay la música me estresa jugar con jugar sin música sin sonido pero es que luego no hay silencio tierra fantasma tierra fantasma si vete a este aunque el tipo fantasma creo que le hacía mucha buba uff uff me va a reventar ¿verdad? pues mira tenía que dejar a Camarón y le tiraba a Surf y ya está un segundito acabo el combate y a Lamo para ver ah vale ya está la verdad es que gané este Pokémon en un sorteo vale para dos lados no hay cabida para los débiles en una viveria que vamos a formar hay verdad la música mira me da pereza no voy a quitarla vale mis Mayus tipo siniestro fantasma 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 tipo fantasma fuerte contra fantasma fantasma y psíquico ah no el fantasma fuerte contra fantasma y psíquico débil contra siniestro y normal y ataques tipo siniestro tenía espera perdón no no si el tipo normal no le afecta al tipo fantasma que le gana fantasma fantasma efectivo contra fantasma psíquico débil contra normal y siniestro desde cuando el tipo normal le se dañaba al fantasma vale con siniestro no tengo a nadie tenía tenía vale al principio de segundo entré motivado pero ahora mismo he perdido el interés para todos filosofía psicología de la tira ya es que sí que es cierto que segundo es un asco por eso porque es todo prepararte para el selectivo y es que ese lado en ese aspecto es una caca la verdad o sea entiendo que esté desmotivado porque literalmente es un año que no es que este va a aprender esta es para prepararte para el selectivo es para eso solo vale ok slurp eso que es es un bicho con lengua ¿no? si es slurp slurp tipo hada vale al tipo hada le ganaba tipo hada tipo hada tipo hada eficaz contra ah no miento débil contra acero fuego veneno acero fuego veneno es inútil le pedo es antes apenas ha resistido lo que parece igual que él vale tengo que meter a 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 que tiene ataque tipo hada y lo reviento hostia se está chitando lástima que te mueras draglock ¿qué es eso? dragón 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 fantasma bueno estamos bien brille mágico escuché que es uno de los dragones más fuertes ¿no? ¿qué hay? vale que te da mucho aún vale es por ahí entiendo que los dos caminos llevan lo mismo la democracia ha sido un experimento fallido cambiaremos eso vinicia vale contra el tipo siniesto el tipo lucha le gana efectivamente hubo muc vale necesita con terremoto ahora te respondo satú satú es psíquico ¿no? volador vale lo mato ok bueno venga otra vez a curarnos hemos perdido algo de poder en el equipo gaviota debido a la aparición del equipo caja al parecer la mayoría de sus miembros están en quebraltar que estarán tramando es indeseable desante quiere sacar el generalismo de su tumba menudo ofensa cada vez que el expresidente rajoy se pasa por aquí se bebe hasta el agua de las macetas oh no es rajoy es mi rajoy ah todo está perdido el equipo gaviota en decadencia Pedro Sánchez tiene el poder y ahora se extraña la logia causando problemas y lo peor de todos es que mi sucesor al frente del equipo gaviota Pablo Casado se ha ligado con ellos sabes Bray puede cometer errores en el pasado pero nunca busqué la destrucción de Iberia hice lo que pude para protegerla de males mayores como lo que se nos ha echado encima pero mi tiempo se ha terminado si todavía tienes intención de salvar la poca esperanza que le queda a esta región te prestaré una última ayuda ¿cómo? toma esto será más útil en tus manos con las mías como que no conocías el equipo tananjito mira para que nos vamos a engañar estamos en la mierda llevas toda la razón el equipo talante vuelve a gobernar en Iberia pero ¿a qué precio? ya no reconozco sus ideales ahora que nos hemos establecido en el poder la mayoría de los miembros del equipo Valemos nos hemos mudado a la ruta madrileña este es nuestro caso por lo que luchamos contra la casta más Pepe por el poder de Entei no cruzarás esa puerta estamos llegando ya Criogonal vale eso es tipo cero perdón cero y hielo tiene pinta ¿no? lo de Criogonal tipo hielo esfera oral que perro ¡ay! se muere toma Flygon vale Flygon pues le meto a Soglops y le hago como era y ataque tipo hielo escolipi de camarón fuego bicho me parece y lo mato no, Avento sí que es cabrón eh, pues duro vale dicen que derrotasta a mis compañeros Mengs y Anima sin duda eres alguien a tener en cuenta soy corpore y trabajo como intermediario ante la logia y los poderes políticos de Iberia ninguno de los políticos de esta región tomó una decisión sin consultarme antes son mis marionetas te lo voy a mostrar de primera mano ¿cómo? ¿quién de vosotros quiere un puesto del consejo de administración de Endesa cuando se jubile el que derrota habréis y llevará el premio cumpliré con las otras de la logia maestro al ver Rivera si es por la estabilidad de Iberia haré lo que sea ese puesto de consejero sea para mí pero 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 esta canción me la van a censurar esta canción el youtuber me la van a tirar peliper peliper agua volador bueno aunque lo de agua bueno mata el diario semanal no tengo ni idea cuál es que es eso es que me lo va a censurar youtube me parece remunición concepto es que así que o sea que se hace mucha pupa ¿no? lo que pasa es que quiero que mis ataques también de por sí no vale la pena nada al principio lo voy a dejar así en base no se ha estudiado todos los días y hace millones de saberes ya a ver he de decir que yo cuando la probé también fue gracias a que gracias a que me esforzaba y los profesores se notaban ¿sabes? que yo lo intentaba y entonces como que ponen de su parte ¿no? al menos en mi caso fue así garbodor vale veleno pues meto a uff el que tenía de tipo tierra a la mierda pero el tipo psíquico también hace pupa entonces a ver ay ¡Dios mío! ¡Joder, locura! Me gustó el dices de ataque, tío. Vale. ¡Qué pesados, tío! ¡Lo mato! Vale, vale. Vale, pues meto al block y ya está. Listo. Tío, lo que quita. Pero, ¿cómo quita tanto? No me lo puedo creer. No me lo puto puedo creer. Tío. ¿Cómo falla dos? Dos lo voy a hacer seguidas. Mi vida es un chiste, tío. Vale, oís eso. Es el silencio de nuestra derrota. Sois una panda y inútiles. No servís para una polla. Por cierto, no falta alguien. ¿Dónde está el de la coleta? Se ha quedado bañándose en la piscina de su chalet. Hoy no he venido a trabajar. Me cago en todo. Fuera de mi vista ahora mismo. Tienes suerte de haberme pillado con prisa. Debo reunirme con Mense y Anima para comenzar con la resurrección de nuestro gran maestro. Si decidíais cruzar esta puerta, me encargaré de ti yo mismo y soy el miembro más fuerte de la logia. Bueno, vamos para allá. Congreso de los Diputados. No me mires así, Bray. Yo solo quería hacer... Hacer que pase. Hacer que pase el tiempo para seguir unos añitos más en la Moncloa, por supuesto. Como se suele decir, la curiosidad mató al miauz. Encargaos de Bray, no podemos dejar que interrumpa el ritual. Si los políticos que suelen sentarse en estos señores tuvieran la mitad de coraje que tienes tú, no sería necesario que almero Iberia. Puesto que no es así, nos hemos visto... Nos hemos visto obligados a traer un nuevo orden de la mano de Entei y nuestro gran maestro. Saborea esta revelación sobre el porvenir de Iberia porque la dicha te va a durar poco. ¿A ver? Vale, tipo siniestro. Al tipo siniestro le gana el tipo lucha. Ya he pensado bien. No le afecta, soy gilipollas. Es tipo fantasma. Siniestro fantasma, me cago en su madre. Zumbido. Por favor, pégale. Vale, lo mato. Rikuasa, ¿qué? 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 ¿Qué hace con un Rikuasa? Hostia. Va, va, va. Lo mato. A tu casa. Qué rica cosa. Sualot. Vale, Sualot es el de antes, ¿no? El... El tipo veneno. Vale. Venga, va, se gana, se gana. Primip. A ver. No creo que lo mate de una, pero por lo menos lo voy a dejar tocado. Vale, por Dios. Y de vuelta, qué cabrón. Vale, vale. Creo que igual hago mucho daño. Buah, buenísima y crítico, además. Vale, vale. Creo que me muero, ¿eh? A ver si el pajar rosado. Va, va, va. Listo. Qué buena. Bueno, valía la pena, valía la pena. Mamadísimo, ¿eh? Si los políticos fueran tan fuertes como tú, seríamos un imperio. Ojo. Ya es tarde, Hebrey. El ritual está listo. Si las leyendas son ciertas, Entei tiene la extraordinaria capacidad de devolver la vida a los muertos. Podemos devolver la vida a nuestro gran maestro a partir de sus restos, el legítimo monarca de Iberia, Hay Dios. Si esta capacidad de Entei resulta ser cierta, será un gagamante para la humanidad. Empezamos con el ritual. Entei devuelve la vida a Fernando VII. Pero... ¿Qué año es? Este año 2020, Majestad. Casi 200 años hasta su muerte. Habéis tardado mucho. ¿Iberia sigue en la mierda? Más que nunca, Majestad. Los síberos no están preparados para la democracia. No, desde luego que no. Pueblo inútil, indolente y sumiso. Los síberos necesitan un rey que gobierne con puño de hierro. Habéis cuidado bien de mi querida logia con el tiempo que he estado puerto. Fue fundada por mí con el propósito de aplastar a los revolucionarios liberales y mantener la monarquía y para ello hemos estado buscando sin escaso a Entei. Y por fin lo tenemos, Majestad. Un Pokémon digno de un rey. Esa es la vara Cineria. Con ella podrá controlar sin problema el legendario Pokémon. Espero que seas dispuesto a obedecerme, Entei. Tienes un gran trabajo que hacer. Incendiarás toda Iberia para reconstruirla sobre sus cenizas. Yo me estoy imaginando los gritos agónicos de todos los ciberos traidores cuando pescan las llamas. Pero... ¿Cómo? Lo de purificar Iberia no era una metáfora. Hablabais de forma liberal. Literal. Ejem, la presento a mi respeto, señor Fernando. Soy el profesor Hilario. Se me contrató para ayudar a capturar a Entei y cumplir mi parte. Pero también se me prometió que usaríamos las capacidades curativas de Entei para eliminar el dolor y la enfermedad en el mundo. Podría preguntarle qué tiene pensado respecto a eso. ¿Quién es este plebeyo que no es a rodilla y se dedica ahí hacia mí en esos términos? No es más que un trabajador externo a la logia, maquestad de su papel ya ha terminado. Entiendo. Nada malo. Es un poder bastante aterrador, pero seguro que podemos forzar a Entei y a su forma ibera. ¿Forma ibera? Ese fue lo que descubrieron los investigadores de mi tiempo. Pero aquí no lo veremos a tener ese poder. Tenemos que abrir un portal al Valle de Cinerio, su dimensión original, para lograrlo. Pero, hombre... ¿Y tú quién eres, plebeyo? Póstate antes de nuevo, monarca. Me inquieto ante vos, Fernando VII. Me llamo Pedro Sánchez. Soy el actual presidente de Iberia. Voy a delegar en mí las rutineras tareas legislativas, mientras usted reina, seré su fiel funcionario. Estupendo. Un quebradero de cabeza menos. Desde luego, Iberia está en un estado deplorable y nada se interpone entre su trono y yo. Bueno, debo comentarle algo. Ahora mismo tenemos un rey, Felipe VI, de Borbón. ¿Todavía hay un Borbón en el trono? Esto sí que no lo esperaba. Siempre pensé que sería el último. Es su tataratataratataranieto, majestad. Ahora mismo se encuentra presidiendo a la Liga Pacón desde el trono. Bien, pues lo primero que haré será encargarme de él. A ver un portal, Entei. Llévanos ante ese falso rey. Este es el comienzo de la nueva era para Iberia. Se acabaron los tiempos de decadencia. Volverán a los esos días en los que Iberia admiraba el mundo Pokémon. Hostia. Lo siento mucho, Grey. Me... me engañaron. Me convencieron de que Entei sería usado para un propósito noble. Solo quería que nadie más volviera a sufrir lo que tuvo que sufrir mi hija. Espero que tú y Félix podáis perdonarme. ¡No, no te mueras! ¡No! Dime que no se murió. A veces se gana, a veces se pierde, Grey. Yo conozco bien la derrota. Me encargaré llevar a este hombre a un buen hospital. No te preocupes por él. Y que sepas que seguiré gobernando para la gente a pesar de estar bajo las órdenes de Fernando ese tipo. ¿Te lo habrán entendido? Ya veo. ¿Con qué eso es lo que ha pasado? Hilario, viejo amigo. ¿En qué momento se te ocurrió ser partícipe de esta locura? ¿Qué deberíamos hacer ahora, profesor? Yo viajaré por toda la región en busca de ayuda. Vosotros dos deberíais dirigir a osarir a Pokémon. Ambos tenéis 8 medallas. Tenéis plaza. Hay que impedir que Felipe VI sea asesinado por su antepasado. Pero para llegar hasta el rey deberéis enfrentarse al tomando primero. Confío en que estéis preparados, participar en la Liga Pokémon y hacerlo lo mejor posible. Encontraréis el camino hacia la Liga en la Ruta Madrileña. Saliendo de la ciudad hacia el norte. Uf. Capítulo denso. Pasarán muchas cosas. Bueno, voy a curarme. Y hasta aquí por hoy. En el próximo capítulo, Liga Pokémon.